Hola queridos y queridas ¿Qué ha pasado gente? ¿Qué tal? Escuchen el CD del Vega Que va a salir en un par de tiempos Acuerdo yo de la época Vas a ver tu hora Muchos estudios, suavecito, tranquilito Mañana se verá, mañana se verá ¿Sabes? El muchachito del bochinche de Isitrito Ardito de comemuchito Saca nuevo disco Con lo básico y con la del obelisco Por éxito, más bien por léxico Y por la de Cristo Traje mixto, texto listo Si fuera por la mamá el niño sería científico Y bueno, tengo un ático Soy pacífico y próspero Orgullo del cursillo del sabático Un sobre impráctico y teórico Jugando sin quello, papelillo, fueguillo Con los chiquillos, ¿por qué no? Cada loco con su época Hasta que te canse Pasó con Pokémon y con Power Rangers Es difícil de olvidar Pero cambiar de vida es la recompensa Es duro, duro Como la amistad que me une a mi pulpo crudo La puta peña El lado oscuro Pero quizás lo más puro Un sonámbulo Enbulo en tu cuello Si estás en mi ángulo Fluyo con verdad y con el órgano Fuerte por el plátano Y más iluminado que Thomas Edison Si tu pasado estuvo un capletón Quieres un futuro en Washington Cógelo y lávalo Warris No seas Morrison Lucha y os tendrás cambio Junto al climático Y por fin dejar los coma idílicos Pa, pa, pa mi público En fase de desfase Que comenzó a los quince A tumbarse con pose y clase Oh, sé Salud, peruta y derecho a roste Tres elementos que valen más que el aloxe Y hay que siloce Recuerda, es la puta verdad Y la alegría de la huerta Muchos estudios, más, más que un estudio De pluto a mercurio Por culeo Ya yo le relaja de disfrutar La alegría de la huerta Con peruta y sin peruta La alegría de la huerta Vivimos happy en el barrio de la yuda La alegría de la huerta Partes hipy libres para me la incubada La alegría de la huerta The queen of the queen Tranquilito, con rimas l'oreales Tropicales, cales Mi música lo vale Uve, dale, ten y ten, dale Sale de canes, con canas, sin ganas Viene, viene a chupar instrumentales Como si fueran flanes Los cojones por renglones de estos panes La dulce vita, vita, mi plan Me sobra tiempo pa' la playita Mamita, tranquilita Que el bequita poco a poco sale Y agüita A esa edad no se guita Si la vasca está sequita Canto música fresquita Bon, vita, canare Antu, cráneo, papare Ahora hoy día es maldito que estudie El que más cosa la vea La mea, no tiene nota media Más pienso y medio nota Que va por otra vía Menos seria La alegría cura la miseria Coge muchas rutas Relájate y disfruta Volvemos con Iberia Veamos la vida, pelia Súbete a mi pipa Y quizá mañana ya no te es por ahí Y quizá mañana ya no te es por ahí Por eso gozo every day Guau 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 gu La alegría de la huerta, vivimos happy en el barrio de la ciudad La alegría de la huerta, par de hippie, libre, palmera y culada La alegría de la huerta La alegría de la huerta Buenísimo idea